El Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro es una Reserva Arqueológica de Colombia declarada en 1995 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por ser un importante reservorio de la cultura precolombina está localizado en el departamento del Cauca en inmediaciones de los municipios de Belalcázar e INSA Los vestigios se concentran especialmente en los alrededores de la población de San Andrés de Pizimbalá Las tumbas se localizan en varios sitios El más representativo es Segovia, que queda a 20 minutos a pie de los museos El Duende, localizado a 600 metros al noro oriente de Segovia San Andrés, situado a 1.500 metros al norte de la sede administrativa El Aguacate, sobre un filo de difícil acceso y El Tablón, localizado a 750 metros al noro oriente de San Andrés de Pizimbalá La topografía del área es abrupta, conserva vegetación primaria en pequeña proporción y algunos animales silvestres Los vestigios arqueológicos incluyen tumbas, suteráneas o hipogeos y estatues de piedra que dentro del parque se agrupan en cinco zonas Alto del Aguacate, Alto de San Andrés, Loma de Segovia, Alto del Duende y El Tablón Las instalaciones del parque cuentan con un museo arqueológico y un no etnográfico Tierra adentro comprende una extensa área poblada de hipogeos y estatuas Los sitios arqueológicos más importantes de este parque son Alto del Aguacate, Alto de San Andrés y Alto del Duende En un entierro primario de Santa Rosa, Cauca, se halló una muestra de carbón que se fechó en 630 después de Cristo Otro trozo de carbón contenido en una funeraria de un hipogeo se fechó de 850 después de Cristo Después de San Agustín, el parque arqueológico de Tierra Adentro ocupa un lugar muy señalado en la arqueología colombiana en lo que se relaciona con el carácter monumental de las reliquias que allí se conservan Los monumentos arqueológicos se encuentran en un nudo montañoso de forma triangular de terreno en extremo asientado y que tiene como vértice el nevado del huila al lado de los páramos de las casitas, moras, el brujo, las delicias y guanacas El territorio tiene buena parte de su extensión en el piso térmico templado 18 a 20 grados centígrados y está atravesado de norte a sur por el río Paez el cual constituyó con el Uyucos y con la quebrada San Andrés la principal vía de acceso a la comarca Las reliquias arqueológicas de Tierra Adentro están constituidas por estatuas de piedra son todos los templos subterráneos labrados en la roca viva y decorados profusamente con pintura de varios colores de motivos generalmente geométricos, cerámica y otros objetos hallados en las tumbas al lado de los cadáveres Los sitios principales en donde están emplazados los monumentos son los siguientes San Andrés, El Hato, El Marne, El Rodeo, El Tablón, Segovia, Loma Alta, Belalcázar, Alto del Grillo y otros El municipio de Insá, particularmente su corregimiento San Andrés constituye en la región donde se localizan las reliquias más notables y donde han tenido su asiento las comisiones de técnicos que se han ocupado del estudio de esta cultura arqueológica Los hipomeos o tumbos colectivas monumentales con cámaras subterráneas reproducen el interior de viviendas donde se practicaban entierros secundarios de huesos exhumados en urnas Sus paredes están decoradas con diseños antromorfos geométricos y seomorfos de lagartijas serpientes y cipiés en colores rojo, negro y blanco En 2007 fue herida como una de las 7 maravillas de Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!